Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el trabajo de hoy vamos a convertir esta lata en un macetero o en un jarrón para meter las flores de una forma súper fácil. Y le vamos a dar un efecto de metal antiguo. Para ello vamos a necesitar lana de este tipo, lana gruesa. En otros países le llamáis, creo que estambre. Así que vamos a medir lo que es el contorno de la lata y vamos a cortar tres trozos por cada sección que vamos a hacer. Yo voy a hacer cuatro secciones, así que voy a cortar cuatro por tres, doce tiras de lana. Con la lana he hecho esta trenza. Como decía, aquí iba a hacer cuatro secciones, pues cada sección es una trenza. Así es que voy a hacer esta última trenza para que lo veáis. Es muy fácil. He pegado el principio con un poquito de silicona caliente. Y nada más, simplemente eso, juntar los tres cabos para empezar a hacer la trenza. Y al terminar de hacer la trenza, pues sello el final con un poquito de silicona caliente también. Cerramos el final de la trenza con un poquito de silicona caliente y sellamos. Y ya tenemos las cuatro trenzas para decorar el bote. Ahora las vamos a pegar con silicona caliente a lo que es el cuerpo del bote. Para pegarla en el bote, muy fácil. Como veis, simplemente es poner la silicona caliente e ir poniendo las trenzas a lo largo del cuerpo del bote. Como más os guste, más arriba, más abajo, más en el centro, las dos juntas, separadas. El siguiente paso será pintar toda la lata y la lana con gesso blanco. Si tienes gesso negro, también la puedes pintar con gesso negro y te ahorra un paso. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a utilizar la pintura acrílica de American Decor Art en color negro marfil con un poco de agua. La vamos a diluir para que entre bien por todos los rincones que tiene la lana, porque tiene mucha fibra y muchos recovecos. Así es que la vamos a diluir con agua y la vamos a pintar la lata por completo. Eso sí, ya os digo, haciendo hincapié en que la pintura entre por todos los rincones que tiene la lana. Ya se ha secado la pintura, fijaros que aún así quedan algunas vetas blancas de la lana. Y ahora vamos a pintar con la pintura Peis Claro de American Decor Art y la técnica del pincel seco. Con esta capa de pintura se nos va a disimular un poco las pequeñas vetas que nos pueden haber quedado de color blanco, porque este veis claro lo va a disimular. Ya sabéis, la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo un poquito para que deje solamente un pequeño rastro de pintura. No queremos pintarlo por completo, solamente marcar un poco la pintura sobre la superficie. Ahora vamos a utilizar el color Laguna también con la técnica del pincel seco. Solo pequeñas pinceladas de este color para dar un efecto como si fuera oxidado. El azul que le sale al óxido, pues ese es el efecto que queremos conseguir, solo en algunas zonas, no en todas. Con la pintura Dazzling Metallics en color oro imperial vamos a volver a hacer la misma técnica. Pincel seco y ahora sí vamos a echar más pintura. Vamos a cubrir la mayor parte de la lata. Ya tenemos el bote pintado y ahora para darle un toque final vamos a agregar una capa de barniz ligeramente satinado de American Decor Art. Y ya seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Si le hacemos unos agujeritos en la base nos puede servir de macetero y si no, como jarrón para poner algunas flores. Y bueno, si te ha gustado el trabajo, como siempre, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.